Dijemos al menos flores. La deforestación mundial creció un 12% en 2020, así lo consideró el informe anual Global Forest Watch, que consideró la situación como emergencia climática, un desastre humanitario y una pérdida de oportunidades económicas. En total, los incendios y la tala de árboles destruyeron 4.2 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios. Esta pérdida se tradujo en miles y miles de toneladas de emisiones de CO2 equivalentes a las emisiones anuales de 570 millones de autos, más del doble de los que hay en circulación en Estados Unidos. En los 10 puestos de la lista figuran un año más cinco países sudamericanos, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y México. Brasil concentró más de un tercio de la superficie de bosques vírgenes destruidos, con un aumento de 25% anual, que suman 1.7 millones de hectáreas. Estudios recientes mostraron que la deforestación en la cuenca del Amazonas podría acabar suscitando un nuevo régimen climático, convirtiendo en sabana los bosques tropicales de la región. La vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus no muestra factores de riesgo específicos, incluida la edad. Así lo anunció la Agencia Europea de Medicamento, que aún realiza un análisis más profundo sobre la relación entre el uso del inmunizante y la formación de coágulos. El regulador europeo dijo que espera emitir una recomendación actualizada sobre la controvertida vacuna después de su reunión mensual la próxima semana. Alemania se sumó a los países que han desaconsejado el uso del fármaco británico para los más jóvenes, tras informes de algunos casos raros de coagulación, a pesar de las recomendaciones de la EMA. La agencia con sede en Ámsterdam expresó en un comunicado que sus exámenes no han identificado una relación causal con la vacuna ni otros factores de riesgo como la edad, el sexo o un historial médico previo de trastornos de coagulación como riesgos para estos eventos muy raros. Francia aceleró su lucha contra la pandemia con un confinamiento suave en todo el país y durante un mes que se acompañará del cierre de los colegios durante hasta cuatro semanas en el caso de la educación secundaria. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron en su séptima intervención solemne ante los ciudadanos desde que en marzo de 2020 afirmara que estamos en guerra y que cada vez ha servido para comunicar nuevas restricciones para intentar frenar el COVID-19 que ya ha provocado más de 95.000 muertes. De esos fallecimientos, 304 se produjeron en hospitales en el último día, cuando también se sumaron 59.000 positivos, hasta un total de 4.64 millones, lo que ha llevado al Ejecutivo a ampliar de nuevo las restricciones. Además de un toque de queda general de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana en 19 departamentos, incluido el parisino, había hasta este miércoles pasado restricciones reforzadas como la prohibición de viajar entre zonas afectadas o la necesidad de justificar salidas a una distancia superior a los 10 kilómetros desde el domicilio. Más de 250.000 alumnos de 762 centros educativos de la Comunitat Valenciana han participado en el Día del Sport, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso junto a la Generalitat para fomentar los hábitos saludables y los valores que implica el deporte, especialmente importantes en un año marcado por el sedentarismo debido a la pandemia. El Día del Sport 2021 ha tenido como protagonistas dos grandes eventos de este verano, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y Eurobasket femenino. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MEX News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!